Porque estaba muerto y tu voz me despertó Porque estaba hundido y tu diestra me elevó Porque estaba herido y tu mano me alivió Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Porque estaba oscura y tu luz me iluminó Porque estaba inquieto y tu paz me apaciguó Porque estaba triste y tu gozo me alegró Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Por eso gracias, gracias Hoy yo quiero darte gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias, gracias Hoy yo quiero darte gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias Señor Porque renacido y mi pasado ya murió Porque estás aquí y mi presente es tu canción Porque estás en mí y mi futuro eres Señor Hoy te doy las gracias porque tengo tu calor Por eso gracias, gracias Por eso gracias, gracias Hoy yo quiero darte gracias Gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias, gracias Por mi vida y por tu amor Por eso gracias, gracias Señor